Salmo 90 Señor, a lo largo de todas las generaciones, Tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, Tú eres Dios. Haces que la gente vuelva al polvo con sólo decir, ¡Vuelvan al polvo ustedes mortales! Para ti, mil años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la montaña. Por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y marchita. Nos marchitamos bajo Tu enojo, Tu furia nos abruma. Despliegas nuestros pecados delante de Ti, nuestros pecados secretos, y los ves todos. Vivimos la vida bajo Tu ira, y terminamos nuestros años con un gemido. 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. ¿Quién puede comprender el poder de Tu enojo? Tu ira es tan imponente como el temor que mereces. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. ¡Oh Señor, vuelve a nosotros! ¿Hasta cuándo tardarás? Compadécete de Tus siervos. Sácianos cada mañana con Tu amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien. Permite que Tus siervos te veamos obrar otra vez, que nuestros hijos vean Tu gloria. Y que el Señor nuestro Dios nos dé Su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. ¡Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen! Salmo 91 Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Sólo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con Sus plumas te cubrirá y con Sus alas te dará refugio. Tus fieles promesas son Tu armadura y Tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan mil a Tu lado, aunque mueran diez mil a Tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben Su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar. Pues Él ordenará a Sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con Sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras. Aplastarás feroces leones y serpientes bajo Tus pies. El Señor dice, rescataré a los que me aman. Protegeré a los que confían en Mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Salmo 92 Es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo. Es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu fidelidad al son de un instrumento de diez cuerdas, un arpa y la melodía de la lira. Todo lo que has hecho por mí, Señor, me emociona. Canto de alegría por todo lo que has hecho. Oh, Señor, qué grandes son Tus obras y qué profundos son Tus pensamientos. Sólo un simplón no sabría y solamente un necio no entendería que aunque los malvados broten como maleza y los malhechores florezcan, serán destruidos para siempre. Tú, oh, Señor, para siempre serás exaltado. Tus enemigos, Señor, sin duda, perecerán. Todos los malhechores quedarán esparcidos. Pero tú me has hecho fuerte como un buey salvaje. Me has ungido con el mejor aceite. Mis ojos vieron la caída de mis enemigos. Mis oídos escucharon la derrota de mis perversos oponentes. Pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Trasplantados a la casa del Señor florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto. Seguirán verdes y llenos de vitalidad. Declararán, ¡El Señor es justo! ¡Es mi roca! ¡No existe maldad en Él! Salmo 93 El Señor es Rey Se viste de majestad Ciertamente el Señor se viste de majestad y está armado con fuerza El mundo permanece firme y no puede ser sacudido Tu trono, oh Señor permanece desde tiempos inmemoriales Tú mismo existes desde el pasado eterno Las aguas crecieron, oh Señor Los diluvios han rugido como truenos Las inundaciones elevaron sus impetuosas olas Pero más poderoso que el estruendo de los mares enfurecidos Más potente que las rompientes olas en la orilla El Señor quien está en lo alto es más poderoso que estos Tus leyes soberanas no pueden ser modificadas Tu reino, oh Señor es santo por siempre y para siempre Salmo 94 Salmo 94 matan a las viudas y a los extranjeros y asesinan a los huérfanos y asesinan a los huérfanos El Señor no está mirando dicen y además al Dios de Israel no le importa Piensen lo mejor necios ¿Cuándo por fin sabe que no valen nada? Sabe que no valen nada Felices aquellos a quienes Tu disciplinas Señor Aquellos a los que les enseñas Tus instrucciones Los alivias en tiempos difíciles hasta que se cabe un pozo para capturar a los malvados El Señor no rechazará a su pueblo no abandonará a su posesión más preciada El juicio volverá a basarse en la justicia y los de corazón íntegro la procurarán ¿Quién me protegerá de los perversos? ¿Quién me defenderá de los malvados? Si el Señor no me hubiera ayudado pronto me habría quedado en el silencio de la tumba Clamé ¡Me resbalo! Pero Tu amor inagotable Oh Señor me sostuvo Cuando mi mente se llenó de dudas Tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría ¿Acaso pueden los líderes injustos afirmar que Dios está de su lado? ¿Los líderes cuyos decretos permiten la injusticia? Se unen contra los justos y condenan a muerte a los inocentes Pero el Señor es mi fortaleza Mi Dios es la roca poderosa donde me escondo Dios hará que los pecados de los malvados se tornen contra ellos Los destruirá por sus pecados El Señor nuestro Dios los destruirá Salmo 95 Vengan Cantemos al Señor Aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación Acerquémonos a Él con acción de gracias Cantemosle salmos de alabanza Porque el Señor es Dios un gran rey sobre todos los dioses En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes El mar le pertenece pues Él lo creó Sus manos también formaron la tierra firme Vengan adoremos e inclinémonos Arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador Porque Él es nuestro Dios Somos el pueblo que Él vigila El rebaño a su cuidado Si tan solo escucharan hoy su voz El Señor dice No endurezcan el corazón como lo hizo Israel en Meriva Como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto todo lo que hice Durante cuarenta años estuve enojado con ellos y dije Son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí Rehusan hacer lo que les digo Así que en mi enojo juré Ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso Salmo 96 Canten al Señor una nueva canción Que toda la tierra cante al Señor Canten al Señor Alaben su nombre Cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva Anuncien sus gloriosas obras entre las naciones Cuéntenles a todos las cosas asombrosas que Él hace Grande es el Señor Es el más digno de alabanza A Él hay que temer por sobre todos los dioses Los dioses de las otras naciones no son más que ídolos Pero el Señor hizo los cielos Honor y majestad lo rodean Fuerza y belleza llenan su santuario Oh naciones del mundo Reconozcan al Señor Reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso Den al Señor la gloria que merece Lleven ofrendas y entren en sus atrios Adoren al Señor en todo su santo esplendor Que toda la tierra tiemble delante de Él Digan a todas las naciones El Señor Reina El mundo permanece firme y no puede ser sacudido Él juzgará a todos los pueblos con imparcialidad Que los cielos se alegren y la tierra se goce Que el mar y todo lo que contiene exclamen sus alabanzas Que los campos y sus cultivos estallen de alegría Que los árboles del bosque canten de alegría delante del Señor porque Él viene Viene a juzgar la tierra Juzgará al mundo con justicia y a las naciones con su verdad Salmo 97 El Señor es Rey Que se goce la tierra Que se alegre en las costas más lejanas Nubes oscuras lo rodean La rectitud y la justicia son el cimiento de su trono Fuego se extiende delante de Él y calcina a todos sus enemigos Sus relámpagos destellan por el mundo La tierra lo ve y tiembla Las montañas se derriten como cera delante del Señor Delante del Señor de toda la tierra Los cielos proclaman su justicia Toda nación ve su gloria Los que rinden culto a ídolos quedan deshonrados Todos Todos los que se jactan de sus inútiles dioses Pues todos los dioses tienen que inclinarse ante Él Jerusalén oyó y se alegró y todas las ciudades de Judá están felices a causa de tu justicia ¡Oh Señor! ¡Oh Señor! Pues tú ¡Oh Señor! Eres supremo en toda la tierra exaltado muy por encima de todos los dioses ustedes ustedes los que aman al Señor odian el mal Él protege la vida de sus justos y los rescata del poder de los perversos la luz brilla sobre los justos y la alegría sobre los de corazón recto que todos los justos se alegren en el Señor y alaben su santo nombre Salmo 98 Canten al Señor una nueva canción porque ha hecho obras maravillosas Su mano derecha obtuvo una poderosa victoria Su santo brazo ha mostrado su poder salvador El Señor anunció su victoria y reveló su justicia a toda nación Recordó su promesa de amar y de ser fiel a Israel Los extremos de la tierra han visto la victoria de nuestro Dios Aclamen al Señor habitantes de toda la tierra Prorrumpan en alabanza y canten de alegría Canten alabanzas al Señor con el arpa Con el arpa y dulces melodías Con trompetas y el sonido del cuerno de carnero Toquen una alegre sinfonía delante del Señor El Rey Que el mar y todo lo que contiene le exclamen alabanzas Que se le unan la tierra y todas sus criaturas vivientes Que los ríos aplaudan con júbilo Que las colinas entonen sus cánticos de alegría delante del Señor porque viene a juzgar la tierra Juzgará al mundo con justicia y a las naciones con imparcialidad Salmo 99 El Señor es Rey Que tiemblen las naciones Está sentado en su trono entre los querubines Que se estremezca toda la tierra El Señor se sienta con majestad en Jerusalén exaltado sobre todas las naciones Oh Que ellas alaben tu nombre grande y temible Tu nombre es Santo Rey poderoso Amante de la justicia Tú has establecido la imparcialidad Has actuado con justicia y con rectitud en todo Israel Exalten al Señor nuestro Dios Póstrense ante sus pies porque Él es Santo Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes Samuel también invocó su nombre Clamaron al Señor por ayuda y Él les respondió Habló a Israel desde la columna de nube y los israelitas siguieron las leyes y los decretos que les dio Oh Señor nuestro Dios Tú les respondiste para ellos fuiste Dios perdonador pero los castigaste cuando se desviaron Exalten al Señor nuestro Dios y adoren en su monte santo en Jerusalén porque el Señor nuestro Dios es Santo Salmo 100 Aclamen con alegría al Señor habitantes de toda la tierra adoren al Señor con gozo vengan ante Él cantando con alegría Reconozcan que el Señor es Dios Él nos hizo y le pertenecemos somos su pueblo ovejas de su prado Entren por sus puertas con acción de gracias vayan a sus atrios con alabanza Denle gracias y alaben su nombre pues el Señor es bueno su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación Salmo 101 cantaré de tu amor y de tu justicia oh Señor te alabaré con canciones tendré cuidado de llevar una vida intachable cuando vendrás a ayudarme viviré con integridad en mi propio hogar me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar detesto a los que actúan de manera deshonesta no tendré nada que ver con ellos rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal no toleraré a los que calumnian a sus vecinos no soportaré la presunción ni el orgullo buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme no permitiré que los engañadores sirvan en mi casa y los mentirosos no permanecerán en mi presencia mi tarea diaria será descubrir a los perversos y liberar de sus garras a la ciudad del Señor salmo 102 Señor oye mi oración escucha mi ruego no te alejes de mí en el tiempo de mi angustia inclínate para escuchar y no tardes en responderme cuando te llamo mis días desaparecen como el humo y los huesos me arden como carbones al rojo vivo tengo el corazón angustiado marchito como la hierba y perdí el apetito por mi gemir quedé reducido a piel y huesos soy como un búho en el desierto como un búho pequeño en un lugar remoto y desolado me acuesto y sigo despierto como un pájaro solitario en el tejado mis enemigos se burlan de mí día tras día se mofan de mí y me maldicen me alimento de cenizas las lágrimas corren por mis mejillas y se mezclan con mi bebida a causa de tu enojo y de tu ira pues me levantaste y me echaste mi vida pasa tan rápido como las sombras de la tarde voy marchitándome como hierba pero tú oh Señor te sentarás en tu trono para siempre tu fama durará por todas las generaciones te levantarás y tendrás misericordia de Jerusalén ya es tiempo de tener compasión de ella ahora es el momento en que prometiste ayudar pues tu pueblo ama cada piedra de sus murallas y atesora hasta el polvo de sus calles entonces las naciones temblarán ante el Señor los reyes de la tierra temblarán ante su gloria pues el Señor reconstruirá Jerusalén Él aparecerá en su gloria escuchará las oraciones de los desposeídos no rechazará sus ruegos que esto quede registrado para las generaciones futuras para que un pueblo aún no nacido alabe al Señor cuéntenles que el Señor miró hacia abajo desde su santuario celestial desde los cielos miró la tierra para escuchar los gemidos de los prisioneros para poner en libertad a los condenados a muerte por eso la fama del Señor se celebrará en Sion y sus alabanzas en Jerusalén cuando las multitudes se reúnan y los reinos vengan a adorar al Señor en la mitad de mi vida me quebró las fuerzas y así acortó mis días pero clamé a Él oh mi Dios el que vive para siempre no me quites la vida en la flor de mi juventud hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos ellos dejarán de existir pero tú permaneces para siempre te desgastarán como ropa vieja tú los cambiarás y los desecharás como si fueran ropa pero tú siempre eres el mismo tú vivirás para siempre los hijos de tu pueblo vivirán seguros los hijos de sus hijos prosperarán en tu presencia salmo 103 que todo lo que soy alabe al Señor con todo el corazón alabaré su santo nombre que todo lo que soy alabe al Señor que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias colma mi vida de cosas buenas mi juventud se renueva como la del águila el Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel el Señor es compasivo y misericordioso lento para enojarse y está lleno de amor inagotable no nos reprenderá todo el tiempo ni seguirá enojado para siempre no nos castiga por todos nuestros pecados no nos trata con la severidad que merecemos pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente el Señor es como un padre con sus hijos tierno y compasivo con los que le temen pues Él sabe lo débiles que somos se acuerda de que somos tan solo polvo nuestros días sobre la tierra son como la hierba igual que las flores silvestres florecemos y morimos el viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen su salvación se extiende a los hijos de los hijos de los que son fieles a su pacto de los que obedecen sus mandamientos el Señor ha hecho de los cielos su trono desde allí gobierna todo alaben al Señor ustedes los ángeles ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes que están atentos a cada uno de sus mandatos si alaben al Señor ejércitos de ángeles que le sirven y hacen su voluntad alabe al Señor todo lo que Él ha creado todo lo que hay en su reino que todo lo que soy alabe al Señor que todo lo que soy alabe al Señor oh Señor mi Dios eres grandioso te has vestido de honor y majestad te has envuelto en un manto de luz despliegas la cortina de estrellas de los cielos colocas las vigas de tu hogar en las nubes de lluvia haces de las nubes tu carro de guerra cabalgas sobre las alas del viento los vientos son tus mensajeros las llamas de fuego tu sirviente colocaste el mundo sobre sus cimientos así jamás se removerá vestiste a la tierra con torrentes de agua agua que cubrió aún a las montañas a tu orden el agua huyó al sonido de tu trueno salió corriendo las montañas se elevaron y los valles se hundieron hasta el nivel que tu decretaste después fijaste un límite para los mares para que nunca más cubrieran la tierra tu haces que los manantiales viertan agua en los barrancos para que los arroyos broten con fuerza y desciendan desde las montañas proveen agua a todos los animales y los burros salvajes sacian su sed las aves hacen sus nidos junto a los arroyos y cantan entre las ramas de los árboles desde tu hogar celestial envías lluvias envías lluvias sobre las montañas y colmas la tierra con el fruto de tu sobra haces crecer el pasto para los animales y las plantas para el uso de la gente les permites producir alimento con el fruto de la tierra pino para que se alegren aceite de oliva para aliviarles la piel y pan para que se fortalezca los árboles del señor están bien cuidados los cedros del líbano que plantó allí hacen sus nidos las aves y en los cipreses las cigüeñas hacen su hogar en lo alto de las montañas viven las cabras salvajes y las rocas forman un refugio para los damanes creaste la luna para que marcara las estaciones y el sol sabe cuándo ponerse envías la oscuridad y se hace de noche la hora en que merodean los animales del bosque los leones jóvenes rugen por su presa acechan en busca del alimento que Dios les provee al amanecer se escabullen y se meten en sus guaridas para descansar entonces la gente sale a trabajar y realiza sus labores hasta el anochecer oh Señor cuánta variedad de cosas has creado las hiciste todas con tu sabiduría la tierra está repleta de tus criaturas allí está el océano ancho e inmenso rebosando de toda clase especies tanto grandes como pequeñas miren los barcos que pasan navegando y al leviatán al cual hiciste para que juegue en el mar todos dependen de ti para recibir el alimento según su necesidad cuando tú lo provees ellos lo recogen abres tu mano para alimentarlos y quedan sumamente satisfechos pero si te alejas de ellos te llenan de pánico cuando les quitas el aliento mueren y vuelven otra vez al polvo cuando les das tu aliento se genera la vida y renuevas la faz de la tierra que la gloria del Señor continúe para siempre el Señor se deleita en todo lo que ha creado la tierra tiembla ante su mirada las montañas humean cuando él las toca cantaré al Señor mientras viva alabaré a mi Dios hasta mi último suspiro que todos mis pensamientos le agraden porque me alegro en el Señor que todos los pecadores desaparezcan de la faz de la tierra que dejen de existir para siempre los perversos que todo lo que soy alabe al Señor alabado sea el Señor salmo 105 den gracias al Señor y proclamen su grandeza que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho canten a Él sí cántenle alabanzas cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas regocíjense por su santo nombre alegrense ustedes los que adoran al Señor busquen al Señor y a su fuerza búsquenlo continuamente recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y los decretos que ha dictado ustedes hijos de su siervo Abraham descendientes de Jacob los elegidos de Dios Él es el Señor nuestro Dios su justicia se ve por toda la tierra siempre se atiene a su pacto al compromiso que adquirió con mil generaciones es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo a Isaac que lo confirmó a Jacob como un decreto y al pueblo y al pueblo de Israel como un pacto eterno te daré la tierra de Canaán como tu preciada posesión eso lo dijo cuando eran unos pocos un pequeño grupo de extranjeros en Canaán anduvieron de nación en nación de un reino a otro sin embargo Él no permitió que nadie los oprimiera a favor de ellos les advirtió a los reyes no toquen a mi pueblo elegido ni hagan daño a mis profetas mandó hambre a la tierra de Canaán y cortó la provisión de alimentos luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos a José quien fue vendido como esclavo le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños el Señor puso a prueba el carácter de José entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad el gobernante de la nación le abrió la puerta de la cárcel José quedó a cargo de toda la casa del rey llegó a ser el administrador de todas sus posesiones con total libertad instruía a los asistentes del rey y enseñaba a los consejeros del rey luego Israel llegó a Egipto Jacob vivió como extranjero en la tierra de Cam y el Señor multiplicó a los israelitas hasta que llegaron a ser más poderosos que sus enemigos después puso a los egipcios en contra del pueblo de Israel y ellos conspiraron contra los siervos del Señor pero el Señor envió a su siervo Moisés junto con Aarón a quien había escogido ellos realizaron señales asombrosas entre los egipcios y maravillas en la tierra de Cam el Señor cubrió a Egipto con oscuridad porque los egipcios desobedecieron las órdenes de dejar ir a su pueblo convirtió sus aguas en sangre y envenenó a todos los peces luego las ranas infestaron la tierra y hasta invadieron las habitaciones del Rey cuando el Señor habló enjambres de moscas descendieron sobre los egipcios y hubo una nube de mosquitos por todo Egipto les envió granizo en lugar de lluvia y destellaron relámpagos sobre la tierra arruinó sus vides y sus higueras y destrozó todos los árboles habló y vinieron oleadas de langostas langostas jóvenes en cantidades innumerables se comieron todo lo verde que había en la tierra y destruyeron todos los cultivos de los campos después mató al hijo mayor de cada hogar egipcio el orgullo y la alegría de cada familia el señor sacó a su pueblo de egipto cargado de oro y de plata y ni una sola persona de las tribus de israel siquiera tropezó egipto se alegró cuando se fueron porque les tenía mucho miedo el señor desplegó una nube sobre ellos para que los cubriera y les dio un gran fuego para que iluminara la oscuridad ellos le pidieron carne y él les envió codornices les sació el hambre con maná pan del cielo partió una roca y brotó agua a chorros que formó un río a través de la tierra árida y baldía pues recordó la promesa sagrada que le había hecho a su siervo Abraham así que sacó a su pueblo de Egipto con alegría a sus escogidos con gozo les dio las tierras de las naciones paganas y cosecharon cultivos que otros habían sembrado todo eso sucedió para que siguieran los decretos del señor y obedecieran sus enseñanzas alabado sea el señor alabado sea el señor den gracias al señor porque él es bueno su fiel amor perdura para siempre quien podrá enumerar los gloriosos milagros del señor quien podrá alabarlo lo suficiente hay alegría para los que tratan con justicia a los demás y siempre hacen lo que es correcto acuérdate de mí señor cuando le muestres favor a tu pueblo acércate y rescátame déjame tener parte en la prosperidad de tus elegidos permite que me alegre por el gozo de tu pueblo concédeme alabarte con los que son tu herencia hemos pecado como nuestros antepasados hicimos lo malo y actuamos de manera perversa nuestros antepasados en egipto no quedaron conmovidos ante las obras milagrosas del señor pronto olvidaron sus muchos actos de bondad hacia ellos en cambio se rebelaron contra él en el mar rojo aún así él lo salvó para defender el honor de su nombre y para demostrar su gran poder ordenó al mar rojo que se secara y condujo a israel a través del mar como si fuera un desierto así los rescató de sus enemigos y los libertó de sus adversarios después el agua volvió y cubrió a sus enemigos ninguno de ellos sobrevivió entonces el pueblo creyó las promesas del señor y le cantó alabanzas sin embargo que pronto olvidaron lo que él había hecho no quisieron esperar su consejo en el desierto dieron rienda suelta a sus deseos pusieron a prueba la paciencia de Dios en esa tierra árida y baldía entonces les dio lo que pedían pero al mismo tiempo les envió una plaga la gente del campamento se puso celosa de Moisés y tuvo envidia de Aarón el santo sacerdote del señor por esa causa la tierra se abrió se tragó a Datán y enterró a Abiram junto con los otros rebeldes sobre sus seguidores cayó fuego una llama consumió a los perversos los israelitas hicieron un becerro en el monte Sinaí se inclinaron ante una imagen hecha de oro cambiaron a su glorioso Dios por la estatua de un toro que come hierba se olvidaron de Dios su salvador quien había realizado tantas grandezas en Egipto obras tan maravillosas en la tierra de Cam hechos tan asombrosos en el mar rojo por lo tanto él declaró que los destruiría pero Moisés su escogido intervino entre el Señor y los israelitas le suplicó que apartara su ira y que no los destruyera el pueblo se negó a entrar en la agradable tierra porque no creían la promesa de que Dios los iba a cuidar en cambio resongaron en sus carpas y se negaron a obedecer al Señor por lo tanto él juró solemnemente que los mataría en el desierto que dispersaría a sus descendientes entre las naciones y los enviaría a tierras distantes después nuestros antepasados se unieron para rendir culto a Baal en peor hasta comieron sacrificios ofrecidos a los muertos con todo eso provocaron el enojo del Señor entonces se desató una plaga en medio de ellos pero Phineas tuvo el valor de intervenir y la plaga se detuvo por eso desde entonces se le considera un hombre justo también en Meriva provocaron el enojo del Señor y le causaron serios problemas a Moisés hicieron que Moisés se enojara y hablara como un necio Israel no destruyó a las naciones que había en la tierra como el Señor le había ordenado en cambio los israelitas se mezclaron con los paganos y adoptaron sus malas costumbres rindieron culto a sus ídolos y eso resultó en su ruina hasta sacrificaron a sus propios hijos e hijas a los demonios derramaron sangre inocente la sangre de sus hijos e hijas al sacrificarlos a los ídolos de Canaán contaminaron la tierra con asesinatos se contaminaron a sí mismos con sus malas acciones y su amor a los ídolos fue adulterio a los ojos del Señor por eso el enojo del Señor se encendió contra su pueblo y él aborreció a su posesión más preciada los entregó a las naciones paganas y quedaron bajo el gobierno de quienes los odiaban sus enemigos los aplastaron y los sometieron a su cruel poder él los rescató una y otra vez pero ellos decidieron rebelarse en su contra y finalmente su pecado los destruyó aún así él sintió compasión por la angustia de ellos y escuchó sus clamores recordó el pacto que les había hecho y desistió a causa de su amor inagotable hasta hizo que sus captores los trataran con amabilidad oh señor nuestro dios sálvanos vuelve a reunirnos de entre las naciones para que podamos agradecer a tu santo nombre alegrarnos y alabarte alaben al señor dios de israel quien vive desde siempre y para siempre que todo el pueblo diga amén alabado sea el señor